Queremos invitar a otro compañero también para que nos dirija su saludo, su mensaje. Invitamos al compañero Vicente Pito Penicel a dirigir su mensaje y saludo en esta tarde de hoy. Gracias. Es un gusto para mí poder compartir esta noche con todos los peronistas de toda la vida, porque realmente nos conocemos todos, con los grandes, con los medianos y con los más jóvenes. Es realmente una satisfacción enorme. Gracias por estar acá presente. Y como nos han dicho ya nuestros compañeros, nuestro país hoy está pasando por una situación muy mala. Los trabajadores están siendo despedidos de las empresas nuestras, que son nuestras, y eso no lo podemos permitir. No se dice, en muchos pasquines que andan por ahí no dicen nada que se está echando gente. Los únicos que hemos defendido los derechos de los trabajadores son los peronistas. Y para eso tenemos que tener peronistas con sentimiento, con realmente un conocimiento para defender nuestros derechos. Por eso todo lo que han dicho antes es cierto. Necesitamos una renovación en el peronismo de la provincia. Necesitamos dirigentes con capacidad, con gestión, que pongan lo que hay que poner para defender a los trabajadores sanjuaninos. Y eso está encarado en una persona, en una joven dirigente como es Romina Rosa, que tiene gestión para demostrar, gestión, elecciones ganadas, y realmente una modificación en lo que es la estructura política del departamento, donde se han convocado a todos los sectores. Esto lo tenemos que hacer en toda la provincia, convocar a todos los sectores que estén de acuerdo en renovar al peronismo y defender a los ciudadanos de San Juan, a los peronistas, que los están despidiendo de la empresa y nadie hace nada. Muchas gracias compañeros. Muchas gracias querido Vicente Tito Pañicer, por su saludo en esta tarde especial para todos nosotros. Lo decía ella hace tiempo, cuando comenzaba esta campaña, hace tantos años, hace mucho, militando, soy un PIL, decía ella, fue un PIL, del PIL pasó más arriba y de ahí al Consejo de Liderante y a la Intendencia. Es una militante, es una compañera, nuestra Intendente es una compañera, y eso necesitamos en el partido, y por qué no en la gobernación de San Juan. Una compañera militante necesitamos, y es ella, la primera Intendenta de Causete. Fuerte el aplauso, vamos a escuchar la palabra de nuestra querida compañera Romina Rosas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Lo de gobernación lo vamos a dejar un poco más para adelante por ahora. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Compañeros, compañeras, la verdad que es una emoción encontrarnos. Toda la historia de la Causete la han escrito cada uno de ustedes. Cada palabra y cada coma, cada empleado municipal, cada esquina, cada espacio público tiene historia del peronismo. Causete es peronista, como lo hemos repetido, en una innumerable cantidad de veces. Y hace rato los compañeros decían, Causete es la capital del peronismo. Y así es, si no, este salón no estaría lleno como está. Un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Que se logra ser peronista con el sancio, el corazón y el alma, nuestra doctrina y nuestros principios. Y ayer se cumplían 50 años de la muerte de nuestro querido general Perón. Y es el paso a su inmortalidad. Pero el paso hacia la inmortalidad de todos nosotros, del peronismo mismo. Y por ahí decimos frases al pasar y no nos damos cuenta de la magnitud que eso significa. La inmortalidad del peronismo tiene esto de lo que estábamos hablando y hablaba cada uno de los compañeros anteriormente. El peronismo nunca muere. Nos van a querer desaparecer día y noche, pero el peronismo sigue en pie. Nuestra bandera, nuestros principios, nuestras verdades, nuestras 20 verdades siguen más vigentes que nunca. Y los compañeros y compañeras seguimos de pie. Como Perón nos mandó porque no hay mejor música para nuestros oídos que la voz del pueblo. Y es un pueblo que hoy sufre, un pueblo que nos exhorta, que nos exige estar, nos exige participar, nos exige tomar decisiones, nos exige estar al lado de cada uno de sus ciudadanos que hoy la pasan mal. Cada uno de los que antes tomaba la palabra ha contado algunos sucesos de los que venimos viviendo en el marco de esta gestión nacional que también la provincial, por más que se quieran desprender y pasado mañana creo que lo traen por acá, también pertenecen al mismo yubro, al yubro de los capitalistas, de aquellos que quieren hacer que el peronismo se muera para poder triunfar ellos y juntar cada vez más platita para que nuestro pueblo esté cada vez más pobre. Este peronismo ha defendido a cada uno de los que menos tienen, a aquellos que han estado en la pobreza, pero no para marginarlo, no para ser los planeros, como dicen por ahí, sino para convertirlos en hombres y mujeres de bien que les permita ascender, crecer, desarrollarse, pero en su tierra, con su industria, con su comercio, con su producción, con sus frutos, con su propio trabajo, no entregándonos a los que vienen como con este grito de color, como decía ahí la compañera. Ahora, nosotros sabemos lo que hay que hacer porque somos peronistas, sabemos también los errores que no tenemos que cometer porque hemos aprendido, creo ya, bastante con todo lo que hemos vivido, pero tenemos que encaminarnos hacia recuperar esta provincia que ha sido a lo largo de este tiempo totalmente peronista. Y digo eso porque el doctor decía, no hay mejor gestión que la que hizo Gioja y la que hizo Uñal. Lo confirmamos porque en esas gestiones, en todas esas gestiones, se ha transformado este departamento y ha sido de la mano de estos intendentes que están acá sentados en esta mesa y que le ha posibilitado a este intendente a también estar parada acá. Quiero agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes. Allá está Don Cornejo. Don Cornejo, gracias. Gracias. Gracias también por estar acá a todos. Miren, nosotros somos simplemente militantes y compañeros, pero también entendemos que por ese rótulo de militantes y compañeros, sacándonos el cargo que nos toca a cada uno, circunstancialmente ocupar, tenemos grandes responsabilidades. Y hoy tenemos la responsabilidad ineludible de ser oposición. No armerias ni tibieza, a esos los vomitan. Nosotros somos peronistas y tenemos que dar batalla. Somos oposición, una oposición responsable con los pantalones de impuestos. Que marque agenda, que diga lo que tiene que decir y que defienda lo que tiene que defender. Para eso nos lo hicieron. No podemos desilusionar y decepcionar a aquellos que pusieron su voto, su fe y su confianza en nosotros. Cada uno de los que estamos acá sabe con certeza que el camino que en sus vidas ha transitado ha valido la pena. Si no, no estaríamos esta tarde acá. Y lo decía el compañero Agüero recién, el Oso Caroso, como nos gusta decirle, no hace falta que pasen cosas para que nos encontremos de esta manera. Hace falta que nos volvamos a mirar a la cara, a los ojos como compañeros que somos y que defendemos lo mismo. Y queremos lo mismo para cada uno de nuestros ciudadanos sanjuaninos y cauceteros. Nos toca un contexto sumamente complejo. Una Argentina que está quebrada en mi parte. Y no solamente desde lo económico. Porque cuando hablamos de teorías económicas, un economista dice una cosa, el otro dice otra, el otro dice otra. Todos tienen soluciones para salir del paso. Pero jamás se hacen cargo de las consecuencias. Y hoy toman medidas a nivel nacional, macroeconómica, con toda la gente afuera. Con casi un 60% de pobreza. Con chicos que no comen. Con madres que no pueden mandar sus hijos al colegio. Nosotros lo vemos día a día en el municipio de Caucete, como lo ven todos los intendentes. ¿Y qué tenemos que esperar para ponernos en movimiento? Que se elija esta conducción o no se elija la conducción, no hace falta. Nosotros somos compañeros y trabajamos desde abajo. Por supuesto que tenemos una gran tarea en esta oportunidad y lo haremos todos en conjunto, que es elegir a quienes mejor estén para poder conducir. Y Caucete quiere estar entre esos mejores para conducir. Y por qué no, si Caucete ha dado todo el peronismo. Y ha logrado todo por el peronismo. Hace un rato le decía al doctor Emilio, doctor, ¿sabés qué es lo que pasábamos? Los compañeros municipales peronistas, ¿qué teníamos que poner a todos en la lista? Si fuimos quienes dimos trabajo. Fuimos quienes hemos creado la historia de la política pública en este departamento. No podemos olvidar. El olvido nos convierte en eso que ellos quieren que nos conviertamos. Quieren derechizarnos. Quieren que hablemos de que el progresismo no funciona. Quieren que hablemos de esta postura o la otra postura del peronismo. Somos peronistas, punto y aparte. Estamos al lado de la gente. Estamos para ayudar a nuestros compañeros. Pero también estamos para generar el desarrollo de un departamento y el desarrollo de una provincia. Pero con nuestra gente al lado, no afuera, tirada en la pobreza, tirada en la marginación, en el desempleo. Entonces, nuestra tarea es ser peronistas. Simplemente eso. Y defender nuestras banderas, nuestra verdad, en nuestros principios. Queridos compañeros, muchas gracias. Son orgullosamente peronistas. Lo vamos a seguir siendo. Y muchas gracias por todo el trabajo realizado, el rato de toda su vida. A mis queridas compañeras, vamos compañeras, que el peronismo no necesita a nuestros jóvenes. También el peronismo necesita renovación. Somos capaces todos de desarrollar esta provincia y este departamento de la mano de nuestro querido partido. Porque este movimiento hay más que cargos electorales. Nuestro movimiento es una forma de vida. No se resume solamente a lo electoral. Andan descocados todos mirando quién quiere el 25, quién quiere el 27. No. ¿Saben qué queremos nosotros? El peronismo activo. El peronismo en la calle. El peronismo militando. El peronismo transformando la realidad de este departamento y de esta provincia. Muchas gracias compañera por tus palabras. Nadie se mueve porque todavía queda mucho. Son los discursos para que todos los compañeros puedan también dirigir sus palabras a todos los compañeros militantes presentes. Antes de que se vayan los compañeros ahí, invitamos a Mauricio Peralta y Agustín Guaquín Chay. Por favor, los invitamos compañeros a recibir.